Panal TV Muchísimas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición, como lo hacemos todos los lunes y cuando se complique el día por temas de Azueto, estamos aquí los miércoles. Hoy, en este lunes, iniciamos esta semana agradeciéndoles a todas y a todos por su presencia. La austeridad republicana que tanto pregunta el presidente López Obrador es una más de sus mentiras. En los últimos días tuvimos dos claros ejemplos. Primero, durante la comparecencia del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ante la Cámara de Diputados. Él reveló que de los 2.244 millones de pesos que recibió Morena como prerrogativas durante este año 2021, solo han devuelto 150 millones de pesos. Representa cerca del 7% del total de sus recursos, aun y cuando se habían comprometido a reintegrar la mitad de sus ingresos para, supuestamente, decían ellos comprar vacunas contra COVID-19. Una vez más, le dieron a Tole con el dedo al pueblo de México. Una vez más, en Morena mintieron, porque ni donaron el dinero del partido, ni se compraron más vacunas. El segundo ejemplo es el revuelo en torno a la boda que se celebró este fin de semana en Guatemala. Los invitados de Morena a la boda son una muestra más de que, aunque el presidente de la República diga misa y les prohíba a sus funcionarios gastar en cosas superfluas, pues ellos hacen todo lo contrario. Las cosas no han mejorado en nada. Mientras en aras de la austeridad se sacrifican programas sociales y se dejan sin medicina a los niños que lamentablemente tienen cáncer, los miembros de la 4T no dejan de armar eventos dignos, por cierto, de la realeza europea. Hay muchas cosas que se deben aclarar. Primero, ¿cuántos funcionarios de Morena estuvieron en esa boda? ¿Qué transporte se transportaron en aviones privados para llegar a ese evento social? Es claro que desobedecen a López Obrador y es claro que no siguen las instrucciones de su patrón. Ya dijo López Obrador en esta mañana que la boda es un asunto escandaloso, esa fue la palabra que ocupó, y trató durante cinco o siete minutos de hacer malabares para justificar lo injustificable. Porque lo que es claro es que su gobierno, empezando por él, es un gobierno de corrupción y un gobierno de hipocresía. Con estas referencias, ¿qué irá a decir López Obrador ante el Consejo de la ONU el día de mañana? ¿De qué hablará? ¿De la supuesta autoridad de austeridad de su gobierno? ¿Hablará de eso? ¿Hablará del combate a la corrupción? Aunque claro que no será un referente, ¿no? Si se va a hablar de temas anticorrupción, pues lo primero que hay que recordarles son los videos de sus hermanos recibiendo dinero, o de los funcionarios que están en duda si viajan con miles de dólares. ¿Acaso irá a hablar de su estrategia de abrazos y no balazos? Este gobierno no tiene nada que presumir ante la ONU. En tres años de gobierno han sumado más de cien mil mexicanos asesinados, más de veinticuatro mil quinientos desaparecidos y sigue sin haber una estrategia clara que dé paz a los mexicanos. Muchas gracias.